¿Quién habla? Ahora. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Leida. ¿Sí? ¿Ya no hay guapa? ¿Sí? ¿Sí? En perro lengua, por Dios. ¿Sí? 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 Speed. Speed. Lay down. Lay down. Roll over. Roll over. Lay down. Roll over. Eso. Por eso, mira, yo estoy malero ahí. No voy a dejar que le baile aquí. Sí. ¿Qué pasa? Voy. Sí. ¿La chile te enamora de oro? ¿Sí? Sí. Lay down. Lay down. Lay down. Roll over. Roll over. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dos mil pesos? Y sigue andando. ¿Cuánto? ¿Dos mil? No, hay que chequear a China cuando le vaya, que la carretera es grande. Lo voy a llevar.